hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a probar el levitrón que les había mostrado en un vídeo anterior pero vamos a probar a fondo vamos a probar qué es lo que es capaz de hacer y si realmente cumple las especificaciones que dicen los fabricantes les comento que como primera medida yo tuve que hacerle una cajita porque el levitrón en sí es esto y no tiene ninguna protección y cuando uno coloca este poderoso imán que tiene aquí por ahí si se corta la luz se corta la atención cuando está alimentando esto se da vuelta y golpea con mucha fuerza y he visto que otros youtubers que lo han hecho se les ha partido así que decidí hacerle una caja y tomé mi cortadora láser y le hice una cajita bien hecha para que de modo que una vez que esté metido adentro el levitrón quede a la altura justa sin tocar pero tampoco sin hacer fuerza sobre la tapa de esta forma queda protegido si esto llegara a caerse y golpea con mucha fuerza como pueden ver acá porque aquí también tiene un imán muy muy poderoso y a estos imanes también yo lo forré aquí con goma eva de los dos lados para impedir que cuando golpee o se pegue se pueda partir el imán lo que vamos a hacer ahora realmente es probarlo y acá conectaremos el conector de la fuente de alimentación lo que hay que hacer ahora es colocar esto muy calmadamente hasta sentir que queda levitando ahí lo tenemos levitando he visto así es es un adorno y en realidad es un adorno para tener sobre un escritorio pero acá arriba nosotros debemos ponerle algún objeto porque esto no así no tiene ninguna gracia esto es capaz de soportar varios objetos arriba y lo vamos a ver ahora que le podemos poner para que sea un poco divertido vamos a comenzar con una cosa simple y voluminosa que es esta esta pequeña maceta que nosotros podemos poner ahí y si lo centramos bien ahí lo tenemos levitando y girando pero para que ustedes lo vean un poco mejor yo les voy a bajar un poco la cámara bueno ahí como como pueden ver no hay nada aquí esto está girando y yo puedo pasar un objeto sin ningún problema volviendo al ejemplo de para que nos puede servir por ejemplo alguien que tenga ventas de de producto producto fotográfico es una buena idea por ejemplo ponerlo aquí para exhibirlo ya sean relojes o algunos objetos puede ser de joyería ya que esto con un ligero movimiento queda mucho tiempo girando sin sin parar siempre está en movimiento digamos así que ahora lo vamos a poner aquí lo vamos a poner a grabar así van a poder ver una vista de 360 grados del lío que hay en mi taller vamos a poner que gire ahí despacito y están viendo ustedes cómo va tomando toda la filmación en 360 grados bueno esta es una de las utilidades que puede tener que vamos a hacer ahora podemos probar varias cosas más pero antes yo quiero probarle realmente cuánto soporta esto según las especificaciones dicen que soporta 500 600 gramos pero como son gramos chinos yo por ahí desconfío así que lo vamos a probar al estilo angelito para hacer la prueba y poder hablar o criticar con propiedad he traído una báscula de precisión que vamos a hacer ahora vamos a colocar acá sobre la balanza el levitrón y lo vamos a tarar para que esté en cero ahí está en cero todo peso que le hagamos acá lo va a cruzar la balanza acá vamos a ver que le ponemos el imán encima que es un peso y vemos que ya hay 140 gramos solamente del imán y ahora lo vamos a conectar y ahora lo vamos a poner el imán en gravedad como ven ya cuando lo arrimo ya el imán empieza a ejercer su fuerza o su repulsión lo que estuviera haciendo y acá vemos que tiene los 134 gramos que tenía el imán o 140 ahí lo está acusando porque aunque esté en el aire la fuerza la hace lo mismo vamos a poner una base de cd aquí que son también 14 15 gramos y le vamos a colocar este soporte bien estamos en 178 gramos y le vamos a comenzar a poner alguna cierta cantidad de cd 245 gramos vamos a poner unos cuantos más porque me parece que realmente esto se las aguanta 345 gramos hasta ahora no me han mentido los chinos vamos a ponerle un poco más a ver si llega a los 500 que dicen 426 está tambaleando pero los aguanta 526 gramos señores los chinos me cumplieron pero el angelito no se conforma con eso así que vamos a ver hasta que colapse 676 gramos hasta el momento 709 gramos ya me estoy excediendo un poco me parece pero vamos a ponerle algunos más a ver 790 si le ponemos uno más llegamos a los 800 le voy a poner dos más 823 gramos señores me cumplieron los chinos más de lo que yo calculaba vamos a probar otro poco no lo puedo creer esto esto va a colapsar en cualquier momento va a ser un desastre esto está sostenido en la nada por la gravedad misma mire colapsó bueno se inclinó pero a los prácticamente 900 gramos 872 bueno ahora lo vamos a probar acá tenemos una taza de porcelana imagínense ustedes si soportó casi 900 gramos que puede hacerle una tacita de esta vamos a poner un plato de aluminio que siempre puede servir para alguna decoración y aquí otros vasitos esto puede girar un rato largo imagínense si acá le ponen alguna de esas frutas de plástico hacer una frutera así como un decorativo de una mesa en un cumpleaños no sé ustedes encontrarán más aplicaciones que yo sin duda bueno y aquí me fabrique una nube o al menos pretende ser una nube esto aquí adentro le puse unas pilas con unas lamparitas led y le vamos a tapar un poco acá el cable para que no se vea y no quede feo pero en realidad es una nube de tormenta vamos a hacerlo girar un poquito la verdad que hay una tormenta muy muy grave como pinta realmente está hermoso el bichito y una tormenta muy grande se avecina bueno que me cuentan es innumerable las cosas que pueden colocar aquí en la habitación y si uno quisiera poner un muñeco yo no tengo pero usted me quedó una cabeza de muñeco nomás de los chicos ya es medio tenebroso no parece el laboratorio de un sabio loco que está experimentando pero miren miren qué cosa linda se me cuentan otra cosa que también queda lindo es una esfera que simula ser de metal y la podemos tener en gravedad cero ahí tenemos nuestra bola girando que parece que tuviera un peso extraordinario pero en realidad es una pelota que está forrada con aluminio bueno amigos si les gustó este vídeo no se olviden suscribirse darle a like y compartir para ayudarnos a crecer un poquito más cada día esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos